El organismo de investigación judicial de OSA hizo el levantamiento de los cuerpos de dos perritos que fueron envenenados en el corredor de su propia vivienda. Los hechos se presentaron en Palmar Norte frente al cementerio, en el corredor de una vivienda donde se encontraban las dos mascotas. Para la familia Moreno Pérez, dueño de estos animalitos, es muy duro ver que sucedan estas cosas. Ritby tenía ocho años, era el de color cafecito, y Deber, color negro, tenía un año y medio de ser parte de la familia. Y ya no están porque una persona les quitó la vida. Un repartidor de pan fue el último que vio con vida a estos perritos antes de que fueran envenenados. A las ocho de la mañana, no, a las nueve de la mañana me llama mi hija y llorando me dice que los perros están muertos. Es la casa donde ella vive de hace dos años. Los perros tienen, uno tiene ocho años de estar con ella y el otro tiene año y medio. Son perros de casa, son parte de nuestra familia, que es lo más importante. Y nos duele bastante, estamos consternados de ver cómo alguien con tan poco corazón, pues viene y los mata dentro de la casa. Es lo peor, porque son perros que no acostumbran a estar afuera. Es algo que nos tiene impactados de ver cómo pueden llegar a hacer tanto daño a una familia, porque los perros se constituyen como parte de nuestra familia. Y pasó de que ella me pidió un queque seco, en eso ya yo me doy la vuelta. Pero horas antes, puede ser como una hora, hora y media, ya había sacado los perritos a andar. Y lo que me extraña es que cuando yo llegué, hora, una hora y media después, ya el perro siempre sale a ladrame. Además, el perrillo me conoce, porque yo siempre les vendo queso y yo les dan queso. Me extrañó, yo lo había acostado, dormido. Entonces cuando ella salió, le digo, ya ni tal, el perro como que no me ladrón. Y ya vimos que estaba con espuma en el hocico, en la boquita así, entonces estaba muerto. Y el otro más o menos como dos metros debajo del carro, también estaba muerto. Y ahí, eso fue rápido, porque la verdad que la mañana cuando yo pasé, ella estaba paseando los perritos, más que todo el negro. El otro lo tenía a la otra, ¿verdad? Lo lamentable de esto es ver quién fue dentro de la propia casa, porque ahí está el veneno en el correo. Sí, y el que lo hizo fue demasiado cínico, a tirar la pastillita, o lo que sea, porque ahí se ve, prácticamente es una pastilla, que lo tiraron a los animales. Los animales por lo general, el otro ve comiendo algo y el otro llega ahí, ¿verdad? Y ahí los murieron. Pero lo lamentable es que los perritos, la verdad que no le hacían daño a nadie. No es como los perros que uno cae ahí para arriba, para arriba y para abajo. Lo más duro de esta situación será para el dueño de los perritos, quien, después de estar más de un mes y medio internado en el SIACO por COVID-19, los había llamado un día antes y les dijo a sus mascotas que apenas llegaba los iba a llevar a pasear en el carro, costumbre que repetía cuando estaba con ellos. En la familia también hay una persona menor de edad, por lo que los tiene muy preocupados tantos a los familiares como a los vecinos, porque el que cometió este hecho pudo ocasionar un envenenamiento a esta persona, ya que en el corredor había bastante evidencia de posible laznate. Esa situación es histórica donde el OIJ hace levantamiento de los cuerpos de estos animales y harán todo lo posible para dar con el responsable y se le aplique toda la ley de protección animal.